Saludos con respeto, hermanas y hermanos que me escuchan en este mensaje. Mi nombre es Vidal Antonio Rampito, defensor especializado en pueblos indígenas de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Hoy vamos a platicar sobre el derecho de los pueblos indígenas y en particular el derecho a la participación de la mujer en la toma de decisiones de la comunidad. En otros momentos hemos platicado sobre el uso de la lengua, sobre la impresión de justicia, sobre la consulta y consentimiento libre de informado. El tema de la mujer es un tema importante para las comunidades. Hoy estamos en tiempos en los cuales debemos armonizar un derecho colectivo y el derecho individual. Ni uno ni otro debe estar peleado porque es posible para fortalecer nuestras instituciones comunitarias, instituciones que por muchas décadas, por muchos años han funcionado en cada comunidad indígena. Estamos hablando de muchas comunidades a nivel Oaxaca, México y mundo. Sin embargo, debe de haber esa armonización de derechos para que sigamos un mismo camino hacia un bien común, hacia el fortalecimiento comunitario. La participación de la mujer, hermanas y hermanos, pareciera un tema reciente, sin embargo es de hace algún tiempo, porque la mujer ha venido acompañando un proceso al interior de la comunidad, en la cual también hoy han servido a la comunidad desde distintos ámbitos, de distintos aspectos. Y si hacemos un análisis de fondo y profundo, podemos empezar a notar esos servicios que han prestado ellas durante mucho tiempo. El hombre es un sujeto de derecho, la mujer al igual. Es un principio constitucional el tema de la igualdad. Hermanas y hermanos, hoy es tiempo de construir, hoy es tiempo de fomentar, hoy es tiempo de caminar hacia una misma dirección para que la mujer participe, no solamente en los servicios, sino también en las asambleas comunitarias, en la cual es importante decir que las asambleas comunitarias son espacios de reflexión, son espacios de análisis, son espacios de debate, son espacios en los cuales se toman decisiones y en la cual debe de tomarse en cuenta la participación del hombre, del joven, del adolescente, pero también de la mujer, porque son temas en los cuales se abordan temas importantes, temas de interés para la comunidad. Invito a todas y todos que fomentemos esta participación de las mujeres. Dios te abrió y te abrió y te abrió. Gracias. Gracias.